Como dijo Frankie Ruiz, puede que la cura resulte más mala que la enfermedad. El atormentar a China con un aumento significativo de aranceles podría ser un golpe mortal para el PBI estadounidense. Es la advertencia que hace llegar Standard & Poor's Global, compañía de investigación financiera. Los aranceles podrían ayudar al crecimiento interno, pero generarán ineficiencias en el mercado. Pero, el PBI se va a desacelerar, han dicho desde GMP Global. Lo peor para los consumidores estadounidenses. La fórmula será la misma con Joe Biden o con el propio Donald Trump. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El PIB de Estados Unidos se irá por el caño. Los aranceles aplicados a China son inflacionarios y podrían desacelerar el crecimiento del PIB estadounidense en el corto plazo, dijo AS&P Global. Según el informe, esta política arancelaria tiene el potencial de retrasar los recortes de tasas del sistema de la Reserva Federal, ya que los precios tardan más en desinflarse. Si bien los aranceles pueden ayudar al crecimiento interno a largo plazo, generan ineficiencia en el mercado que mantienen altos los precios, señaló AS&P. Los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar las importaciones chinas podrían crear inestabilidad en la lucha del país contra la inflación. De hecho, la adopción por parte de Washington de aranceles sobre productos extranjeros podría correr el riesgo de retrasar los tan esperados recortes de las tasas de interés, en caso de que obliga a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo, dijo la agencia de calificación. A partir de ahora, los aranceles propuestos por Biden se dirigirán solo a una pequeña parte de la industria de la China y entrarán en vigor de entre el 2024 y 2026. De las 14 categorías bajo escrutinio, las cinco principales representaron solo el 3% de las importaciones chinas a Estados Unidos en el 2022, citó AS&P. Para los fabricantes nacionales, los aranceles pueden aliviar la presión para bajar precios, a medida que los competidores chinos pierden su ventaja de bajo costo. En este sentido, el proteccionismo puede impulsar el crecimiento económico a largo plazo, pero no antes de alimentar las ineficiencias del mercado y complicar la inflación. Las cadenas de suministro globales se han desarrollado como lo son hoy para aprovechar las eficiencias en la producción. Esto mantiene el PIB mundial y estadounidense más alto y los precios más bajos de lo que existirían si la globalización y el comercio, dijo en el informe el economista senior estadounidense de AS&P, Ben Herson. Estos aranceles tienen el potencial de afectar el crecimiento de Estados Unidos, estima la agencia. Actualmente se espera que el PIB aumente un 2,49%, este año justo por debajo del aumento del 2,54% del año pasado. Otros analistas han expresado las mismas preocupaciones, especialmente si los aranceles generales de Trump entran en vigor. Según esta estimación, su propuesta podría costar a los consumidores estadounidenses 500.000 millones de dólares al año. En este contexto, los ciudadanos estadounidenses se encuentran en una encrucijada. La imposición de aranceles inflacionarios sobre China no solo afecta a sus bolsillos directamente, sino que también puede resultar en un menor crecimiento económico general. Para entender mejor esta situación, es importante considerar el impacto tangible en la vida cotidiana. Pensemos en algo tan sencillo como una camiseta. Supongamos que una camiseta hecha en China cuesta 10 dólares antes de los aranceles. Con un arancel del 25%, el precio sube a 12,50. Esto puede no parecer mucho, pero cuando se considera a nivel de toda la economía, el impacto es significativo. Si los aranceles hacen que todos los productos importados sean un 25% más caros, los consumidores estadounidenses encontrarán gastando mucho más en bienes de consumo diario. Esto reduce su poder adquisitivo y a su vez reduce el consumo general, uno de los motores principales del PIB. A nivel macroeconómico, estos aranceles crean un ciclo de inflación. Los precios más altos no solo afectan a los consumidores, sino que también afectan a los productores que dependen de insumos importados. Las empresas que utilizan componentes chinos en sus productos verán aumentar sus costos de producción. Para compensar, subirán los precios de los productos finales, trasladando el costo adicional a los consumidores. Esto genera una espiral inflacionaria que es difícil de controlar. La política monetaria de la Reserva Federal se vuelve crucial en este escenario. La Fed puede verse obligada a mantener tasas de interés más altas para controlar la inflación. Sin embargo, tasas de interés más altas también significan que pedir dinero prestado es más caro. Las empresas pueden reducir sus inversiones y expansiones. Y los consumidores pueden reducir sus gastos en grandes compras como viviendas y automóviles. Todo esto contribuye a una desaceleración en el crecimiento económico. Las repercusiones internacionales también son dignas de mención. China, al ser uno de los mayores exportadores del mundo, puede buscar otros mercados más favorables si Estados Unidos se vuelve demasiado costoso para sus productos. Esto puede llevar a un realineamiento de las cadenas de suministros globales, beneficiando a otros países mientras Estados Unidos se aísla económicamente. La cuestión de los aranceles también tiene una dimensión política. Las políticas arancelarias han ganado nueva atención en los últimos meses, especialmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos para proteger la industria nacional. Ambos candidatos han adoptado posturas proteccionistas y el expresidente Donald Trump llegó incluso a prometer un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses si fuera elegido. En cuanto a China, prevé una tasa del 60%. Aunque las políticas del presidente Biden tienen una base menos amplia, su administración tampoco ha rehuido las tácticas proteccionistas. Biden no solo ha mantenido intacta la mayoría de las restricciones comerciales anteriores de Trump a China, sino que recientemente anunció nuevos aranceles sobre las exportaciones tecnológicas de Pekín desde vehículos eléctricos hasta productos solares. Sin embargo, los economistas dicen que los nuevos aranceles y los aranceles en general pueden tener una consecuencia no deseada. Precios más altos y una mayor probabilidad de tasas de interés más altas durante más tiempo, escribió Ace Ampere. Si bien se espera que la Reserva Federal reduzca ligeramente las tasas de referencia este año desde su máximo actual de décadas, es probable que los aranceles más altos se traduzcan en precios más altos, complicando las decisiones de los banqueros centrales, detallaron en su informe. Los aranceles pueden ser populares entre ciertos sectores del electorado que sienten que la globalización ha perjudicado a la industria nacional. Sin embargo, los costos económicos a largo plazo pueden superar los beneficios a corto plazo. Esta tensión entre beneficios inmediatos y perjuicios a largo plazo es un dilema que los políticos deben manejar con cuidado. Los aranceles inflacionarios sobre China tienen el potencial de desacelerar el crecimiento del PIB estadounidense y complicar la lucha contra la inflación. Los ciudadanos estadounidenses que ya enfrentan una economía incierta no deberían tener que pagar por las decisiones políticas de sus líderes. En lugar de proteger la economía, estos aranceles podrían terminar perjudicándola. Y es vital que se considere el impacto a largo plazo en lugar de los beneficios a corto plazo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande